lo básico acá de esta pregunta de este tips es que debemos siempre compartir el objetivo de aprendizaje en una clase eso démoslo por hecho lo estamos haciendo sobre todo en el último tiempo insisto por la pandemia en los últimos años por los del trabajo técnico pedagogio que se está igual abordando mucho más en torno al aprendizaje la enseñanza por lo tanto es un estándar compartir siempre el objetivo de aprendizaje en una clase en una sesión y lo que vamos a ver ahora son cuatro formas hay muchas pero vamos a ver cuatro la primera tiene que ver con que ustedes lo comuniquen a los estudiantes en la clase de la forma tradicional que es mediante una declaración una afirmación y la segunda es que la comuniquen de una forma distinta que es a través de preguntas vamos a ver este ejemplo en este live vamos a seguir con el oa 12 así que vamos a tomar otra vez de ejemplo el oa 12 de ciencias quinto básico entonces lo tradición insisto un estándar es que lo comuniquemos siempre y lo tradicional es que hagamos esto acá que transformemos el objetivo en un objetivo más específico le pueden llamar objetivo específico le pueden llamar propósito meta la verdad que la forma da lo mismo como lo llamen pero lo importante es que esté que tenga los elementos básicos de un objetivo en este caso que la habilidad y el contenido idealmente una actitud o algún valor que esté involucrado entonces acá tenemos este ejemplo de una clase donde voy a comunicar a mi estudiante mi objetivo como una declaración y dice describir a veces lo escribimos la pizarra en la guía de aprendizaje dice describir la distribución de agua dulce y salada en la tierra ese es mi objetivo entonces hago mi clase escribo en la pizarra cierto describir la distribución de agua dulce de la tierra o en la guía de aprendizaje o en el powerpoint donde sea coloco después igual otro objetivo que sería en otra clase conocer el significado del término agua dulce y su importancia en el desarrollo de la agricultura y la vida sobre el planeta podrían ser igual dos objetivos para una clase pero generalmente uno acomoda un objetivo para no igual confundir los estudiantes entonces sería lo tradicional como declaración o como afirmación y acá abajo tenemos una forma distinta una forma distinta de plantear el objetivo pero que igual va a estar va a ser objetivo y que es iniciar tu clase comunicando el objetivo como una pre pregunta y porque le vamos a llamar pre pregunta porque resulta que yo todavía no he trabajado este contenido todavía no he hecho la clase entonces son pre preguntas que uno lanza que generalmente puede ser una o dos donde yo voy a en vez de escribir el objetivo lo voy a decir de esta forma entonces arriba en vez de decir describir la distribución de agua salada dulce y agua salada en la tierra voy a decir cuál es la distribución de agua dulce y agua salada en la tierra entonces de esta forma estamos comunicando el objetivo como una pregunta y esto va a generar mucho más enganche en el estudiante va a ser como más desafiante que simplemente le coloque una afirmación una declaración ustedes dirán por qué porque uno de los problemas que existe con los objetivos de aprendizaje cuando se comunican en la clase es que el estudiante no los entiende yo lo escribo como un trámite porque va a pasar mi jefe utp o alguien a ver mi sala y tengo que tener el objetivo y lo escribo pero la pregunta es cuánto de mis estudiantes lo entiendo cuánto se interesaron en participar de la clase porque yo comuniqué el objetivo entonces la forma de acá abajo es una forma mucho más atractiva que va a ayudar al estudiante a tener más motivación por la clase a tener a conectar más con lo que yo voy a presentar porque lo planteo como pregunta entonces qué es lo que puede pasar acá que el estudiante la planteó la pre pregunta y esto y algunos van a van a saber la respuesta ya los más avanzados otros no van a tener idea porque quizá es un contenido un objetivo 100% nuevo entonces la idea es que yo planteé mi pregunta pero no de la respuesta entonces coloco mi pregunta voy a escuchar lo que dicen y aparte de esta forma sirve para aparte de comunicar de manera más interesante el objetivo de aprendizaje sirve para levantar conocimientos previos entonces yo voy a escuchar todas las respuestas no voy a decir si están buenas o están malas las respuestas y al final de la clase la idea es que todos los estudiantes puedan responder la pregunta que hice al principio en el fondo esa pregunta va a ser mi objetivo de aprendizaje ya esta forma no lo inventamos nosotros con lucas la verdad esta forma viene de una investigación investigación científica cierto que plante que un estudio que se hizo donde se hizo este experimento de cambiar la forma de comunicar el objetivo de los estudiantes y el resultado de este estudio dice que los estudiantes que se le habían hecho preguntas previas a la lección a la clase cierto podían recordar casi un 50 por ciento más de información que aquellos estudiantes que se les comunicó el objetivo de aprendizaje como una declaración como una afirmación que la forma tradicional entonces aquí francisca nuestra profesora de esta historia cierto probó esta forma y le funcionó y fue mutando fue aprendiendo igual a transformar los objetivos en pregunta porque esto igual es un desafío no es tan simple de uno a grande o de un aprendizaje gigante este chico pero hay algunos anuncios esperados que son muy largos y no es tan simple tomar el objetivo y generar un objetivo específico entonces uno ahí con la práctica va siendo cada vez mucho más mucho más experto entonces aquí tenemos un estudio que avala esto y otro punto igual importante si ustedes quieren probar esta forma que se la recomendamos 100% y empezar a probar cierta otra forma de comunicar el objetivo es que estas preguntas no deben ser ni muy fáciles ni muy difíciles si son muy fáciles el niño va a decir ah no voy a no voy a eso ya lo sé no voy a aprender nada en esta clase si son muy difíciles puede generar el cierto barrera en el estudiante y se va a sentir muy frustrado antes de empezar decir no esto es muy complejo no es para mí y vamos a generar otro problema en vez de un de una solución al aprendizaje entonces igual tener en cuenta esto el tema de que no esté muy muy fácil y muy difícil igual se relaciona con que mantengamos al estudiante en un en un ambiente cierto para aprender los extremos siempre bloquean al estudiante o simplemente lo desmotiva así que esto igual es muy muy importante y otro elemento igual acá avala el tema de que podamos comunicar los objetivos de aprendizaje en las clases de la mejor forma que podamos es son los resultados cierto ERSE 2019 donde la página 35 plantean conclusiones de los resultados que estuvieron cierto todos los países que participaron en este estudio y señala este estudio que los estudiantes alcanzan mayores logros de aprendizaje ciertos mayores logros académicos cuando los profesores dice cuando las prácticas incluyen que el profesor tenga listo el material que usa en su clase y colocamos acá en negrita y además cuando los profesores exponen claramente los objetivos de aprendizaje al inicio de la clase y además realizan un resumen al término de entonces algo tan básico y tan simple como tener bien organizada la enseñanza puede provocar ciertos mejores resultados de aprendizaje en los estudiantes entonces ahí igual tenemos un estudio cierto que es el ERSE 2019 que está hablando este este tema de comunicar de manera clara y entendible los objetivos de aprendizaje a los estudiantes desde el docente